Hola, soy Juan Carlos Elpin Plata. Yo ya me vacuné. Mi familia y mi entorno de amigos también se vacunaron. Y podemos dar testimonio que vacunarse es bueno, que la vacuna no trae ningún chip. Por eso hoy vengo a invitarlos a que se vacunen. Pónganse la primera dosis, la segunda dosis, o la de refuerzo, para que todos los guatemaltecos le metamos un gol al COVID-19. Guate, yo me vacuno. Unidos contra el COVID.